Gloria a Dios, mi alma bendice la gloria de Dios. Me siento más que bendecida esta noche, que es un privilegio para hablar de la grandeza de Dios esta noche, que me eligieron como una sierva de Jehová para hablar su palabra. Bendito sea Dios que vive para siempre. Para mí es una bendición grande. Bendito sea Dios que vive para siempre. Pues bien, esta noche nos vamos a tener la palabra leída en Salmo, en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una palabra muy conocida, que ustedes todos lo conocen, pero tiene algo en ella, que su palabra es una nueva caradilla. no ayuda a reflexionar, no detenemos eso, de verdad que sí, que la palabra de Dios solamente es puro y santo. Libro de los Salmos, Salmo 24. La palabra de Dios te dice esta noche es de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y todo que habita en ella. Y dice, ¿Quién subirá al monte santo, solo limpio de mano y puro de corazón, que no eleva su arma a cosas vana? Vive Cristo para siempre. Pues te vengo diciendo esta noche, pueblo de Dios, siervo de Dios, guerrera de Dios y guerrero de Jesucristo. El Señor nos está demandando que tenemos que ser sinceros con Él en todo. Que tenemos que poner en primer lugar a Él, Él el soberano, Él subrimes. Él tiene que recibir todo, todo, todo de parte de nosotros, pero con el corazón, con triste, está humillada, no es con malicia, ni con engaño. Dice, ¿Quién subirá al monte? Aleluya. Solamente limpio de mano y puro, dice, puro de corazón, limpio de mano, es que no le va a cosas, aleluya, su alma a cosas vana. Bendito sea Dios que vive para siempre. Bendito sea Dios que vive para siempre. Lo que el Señor no deja dicho esta noche, que tenemos que saber, aleluya, bendito sea Dios que vive para siempre. No podemos emburuclar como hijos de Dios, como siervas de Dios, en cosas que no afectan nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Cómo así siervas rosas? Sí, sí, porque hay mucho que dice que son y no son. Hay mucho que dice que están en las cosas de Dios. No, yo soy un siervo de Dios, yo soy así, yo soy asado. Pero, perdón, pero es delante del hombre, cuando está delante del pastor, muestra una cosa, pero cuando está detrás que no hay pastor, no hay nadie, te encuentras tú y tú. Vamos a decir, bendito sea Dios que vive para siempre. En un lugar que sea Satanás te pone entre la espada y la pared, que tú te encuentras con él, que dice, yo te voy a ver ahora qué tú vas a hacer. Que de tanto que tú me dices, no, que yo soy así, yo soy asado. No, que Cristo es esto, Cristo asado. Te presento eso. Vamos a ver. He ahí que el salmo viene. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? Bendito sea Dios que vive para siempre. Dios, aleluya, mi alma te adora a Dios que vive para siempre. Dije, limpio de mano y puro de corazón. Es que sabe algo que está pidiendo. Tú tienes que ser sincero con tu corazón. Cuando el enemigo venga con su altimaño, con su afecta barata, porque, vamos a decir barata, porque cuando se tratamos hijo de Dios, sierva de Dios, tenemos todo. Y Satanás no tiene nada. Oye, también Satanás no tiene absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque él tiene que pedir el permiso al Señor. De Dios es la tierra y su plenitud. Bendito sea Dios que vive para siempre. Aleluya, santo eres Dios que vive para siempre. Somos importantes. Por eso que tú y yo nos vemos ser afectadas. Bendito sea el que vive para siempre. Perseguidas por el enemigo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que el Dios no nos quiere ver. Cuando nosotros adoramos, cuando alabamos al Señor, cuando nos ponemos en la mirada de Dios, cuando nos estamos haciendo sinceridad con Dios, fidelidad con Dios. Oye, Satanás no le gusta eso. Pero cuando tú sirves, tú tienes una vida de doble cara, ¿qué es lo que pasa? Satanás no te persigue ahí. Satanás no te hace la guerra ahí. No, no, no. Cuando tú eres parte de él, vive Cristo para siempre. Porque Satanás le gusta a quien abra mentiras, la hipocresía. Tú ves que la gente está contigo, pero tiene doble cara. Te muestran las cosas, pero no son. Su corazón es maldad. Engaño, traición, mentira. Esa persona está del lado de Satanás. No lo persigue, pero tú, con su sinceridad, fidelidad, que busca el Señor. Bendito sea el Dios que vive para siempre. Tiene que ser perseguida por el enemigo. Gloria a Cristo. Aleluya. Mi alma bendice la gloria de Dios. Tú, guerrera, guerrero, que está en la mano de Dios con su sinceridad, no mire la prueba, mire el que está contigo. No mire el proceso que tú estás pasando. Mira a Cristo. Gloria a Cristo. Mi alma te adora a Dios que vive para siempre. Por más fuerte que te persigue, por más fuerte que te arrestas el problema, la situación, diré, el Dios que tú sirve es más fuerte que el problema. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Mi alma te adora a Dios que vive para siempre. El tema del mensaje te dice, ¿quién subirá? Bendito sea Dios que vive para siempre. Solamente, ay, Dios mío, mi alma te adora a Dios. Aleluya. Limpia de mano y puro de corazón. Gloria a Dios. Que no le dé a su alma cosas van. Gloria a Cristo que vive para siempre. El Señor nos está demandando que nosotros que enfocamos en Él, que enfocamos en Él porque todos los que están en la tierra, todos los que vemos nos estamos afanando, buscando, todos son vanidad, vanidad debajo del sol, vanidad, todos son vanidad. Aleluya. Todos son vanidades. Aleluya. Mi alma te adora a Cristo que vive para siempre. Aleluya. Santo ser Señor que vive para siempre. Yo te vengo a decir, guerreras y guerreros, aleluya, avanza porque lo que tiene Dios para ti, aleluya, no está en esa tierra. Bendito sea Dios que vive para siempre. Oh, gloria a Cristo porque vive para siempre. Tu corona de vida es demasiado precioso por eso que usted ha visto, aleluya, ha enfrentado, aleluya, oh, gloria que vive para siempre. Es que tú ves que como tú estás, aleluya, solamente tú luchas por el pan de cada día no tienes riqueza porque tu riqueza está en la mano del poderoso. No eleva tu alma a cosas vanas. Hay gloria a Cristo que vive para siempre. Oye, que el que no eleva su alma a cosas vanas, no deja dicho el Señor, no tenemos que elevar nuestra alma a cosas vanas. Cuando usted se pone en la mano de Dios, usted no se busca cosas vanas. Oye, recibirá bendición. Hay que recibirá bendición en la mano de Dios porque tu bendición no aleluya que trata que no venga del hombre, trata que venga del Señor. Cuando se trata tu bendición viene de parte del Señor. Es algo. Mi ama, te adora a Dios que vive para siempre, que tú vas a vivir feliz, que tú vas a vivir sin que tú lamentas porque la bendición de Dios no añade tristeza. Bendito sea Dios que vive para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. Aleluya. Porque la bendición de Dios es demasiado grande. Gloria a Cristo. Aleluya. Pues hasta aquí el Señor me ha ayudado con este corto reflexión. Espero que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Yo voy a tratar de cantar un pedacito de alabanza y espero que le ayude a cada uno esta noche que está en prueba en dificultad que Dios nunca te ha dejado. Todos se fueron en el desespero los que estaban huyeron